¡Aplausos! 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 ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Aplausos! Y ya tenemos la puntuación del dorsal número 3, y ya tenemos la puntuación del dorsal número 3, pico, cabeza y cuello, cuerpo, extremidad de 6, y vuelve a los 10 y 7 y medio, con una puntuación total de 75.5, se coloca en la tercera posición provisional, dorsal número 3, VGHD, cría de la enfermedad, gracias a Vichas Doménez. Y ya tenemos la puntuación del dorsal número 4, recordando que acá nos dan la clase de cotas de 1, 3, español, y nuestro juez es el normal caballero, que ha recibido el desidio en la Cataluña, que ha recibido el desidio en la Cataluña, gestionando los de la batalla de las más distintas cotas, con sus jueces y practicas también, que tenemos a José Luis de Aguilar, como 10 disciplinaños, a Santiago Bernardo de Lorenzo, y yo con sus disciplinarias de práctica, en Faculada Fernández, aquí en la camisa del Soto. y un fuerte abrazo también a la doctora de la palabra quiero que la gratis